Paralizaron una obra, pero no pudieron paralizar nuestra voluntad de terminarla. Porque pusimos más que nuestra experiencia, dimos el corazón, el alma. Hacer estas entradas, estas instalaciones, lo complejo de todo esto, a mí me emociona mucho. Hoy, llevamos el reactor a toda su capacidad, y no es sólo aportar su máxima potencia, sino haber vencido la adversidad para superarnos otra vez. Por eso lloramos de emoción, como cuando lo pusimos en marcha el 3 de junio de 2014. Y la fisión de los átomos fue la fusión de nuestro esfuerzo por inaugurar la tercera central nuclear del país. Fue ver que todo el esfuerzo que puse, que trabajé, todas las horas que dejé en la central, que dejé de pasar con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiero, dio sus frutos. Hoy, a esa emoción, la multiplicamos por 100. Porque alcanzar el 100% de potencia es inyectar 745 megavatios al Sistema Interconectado Nacional, para poder brindar más salud, más educación, más trabajo y más progreso a 3 millones de argentinos. Subir al 100% de potencia es cumplir un sueño postergado que revertimos gracias a la decisión de Néstor Kirchner al relanzar el Plan Nuclear Argentino a través del Ministerio de Planificación Federal y que concretó la Presidenta Cristina Fernández. La reactivación de todo este plan involucró a muchas personas, trabajando mucho, por momentos muchas horas. Pero ese sacrificio, a la vez, cuando uno ve los resultados, hace que la gratificación sea mucho mayor. Hoy, nuestro orgullo se vuelve invencible, porque al recuperar las capacidades nacionales, ya emprendimos un nuevo desafío de diseñar, construir y operar la cuarta central de potencia del país. Ahora sí, realmente estoy preparada para la próxima central que esté bien. Argentina puede, mucho. Ahora, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Y si alcanzamos el éxito, es porque pudimos convertir cada paso en una meta, y cada meta cumplida en un nuevo paso. Y uno de los primeros que apareció en el Proyecto de Atucha 2. Que les ha aburrido todo. Las buenas, las malas, y muchas veces las malas. Ahora no le puedo mostrar la culpa a nadie, no puedo decir porque es falta de enero, porque... No, ahora no, ahora somos nosotros, fuimos nosotros, tuvimos la posibilidad, nos dijeron, tomen, hagan... Lo hicimos nosotros. Eso es lo más importante. Lo hicimos nosotros. Hoy, el camino ya está marcado. Y serán las nuevas generaciones las encargadas de multiplicar el desarrollo tecnológico nacional sin que ya nadie pueda detenerlo. Somos los que le dimos vida a la central nuclear Néstor Kirchner. Por eso celebramos. Porque hoy... Hoy somos mucho más que energía.